Preguntaba ahora Luis Daniel que quienes estaban acá, entonces invitamos a los profesores de la Decanatura de Sistemas y a los estudiantes que han realizado cursos cortos durante el periodo intersemestral que se ofrecen desde los centros de estudios o desde la Decanatura para que tengan alguna actividad no académica durante el periodo intersemestral. Son cursos cortos que ofrecemos tradicionalmente una semana, normalmente duran estos cursos y son ofrecidos desde los grupos de interés o desde los semilleros adscritos a la Decanatura. Y en algunas ocasiones ofrecemos algunos cursos de refuerzo de alguna asignatura, no necesariamente académico, no para nota, pero sí para reforzar conceptos, por ejemplo, de lógica o de programación, entre otras cosas. Adicionalmente, entonces también hacemos o tenemos un proyecto que llamamos Innovación Educativa, ese es el proyecto grande y realizamos un proyecto dentro de ese gran proyecto que se llama Innovación Educativa basada en MOOC, donde a los estudiantes de la Decanatura, según la asignatura que hayan acabado de cursar, los invitamos a que realicen un MOOC y ahora pues les voy a mencionar cuáles son los que vamos a entregar hoy como certificados. Y esos MOOCs son como complemento a la formación que desarrollaron dentro de la asignatura en mención y a los que hayan tenido el mejor desempeño o un buen desempeño, se les invita a que presenten una certificación en una de las plataformas o un examen, pues sí, una certificación en una de las plataformas con las que estamos trabajando. Estas certificaciones obviamente pues les permiten fortalecer su perfil profesional y pues su hoja de vida, entre otras cosas. Adicionalmente, les damos siempre un reconocimiento a los estudiantes que nos han ayudado como instructores de esos cursos cortos ofrecidos desde los grupos de intereses semilleros adscritos a la Decanatura o a los que han colaborado como monitores dentro del proyecto de innovación educativa. Siempre tenemos un equipo de estudiantes que nos ayuda a guiar a los estudiantes que están tomando el curso. Estos estudiantes monitores ya lo han tomado previamente y pues nos sirven como de apoyo en ese repaso, refuerzo, curso que están haciendo previo a la certificación que pueden realizar. Y adicionalmente, hoy invitamos, espero que hayan podido venir, a los estudiantes de Introducción a la Ingeniería de Sistemas para poder hacer la entrega. Normalmente lo hacemos el miércoles de esta semana, reunidos con los demás estudiantes de Introducción, pero en esta ocasión aprovechamos esta entrega de diplomas para hacer el mismo reconocimiento con los estudiantes de Introducción. Entonces, voy a empezar con el proyecto Innovación Educativa y en esta ocasión ofrecimos varios cursos que se pueden certificar y que nosotros damos un reconocimiento, un diploma al que haya terminado el curso y luego pagamos la certificación a los estudiantes que hayan terminado de manera exitosa. Cada certificación cuesta entre 50 y 75 dólares y en este momento pues estamos tramitando los exámenes correspondientes o las certificaciones que presentan los estudiantes pagado desde la decanatura o por la decanatura, como les digo, en reconocimiento, en reconocimiento pues haber terminado este curso. Entonces, el primero que vamos a, bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Pues en presencial yo lo que hago normalmente es que voy llamando a cada uno de los diplomados y le hago la entrega del diploma correspondiente. En esta ocasión, lo que vamos a hacer acá es que mencionamos quiénes fueron los estudiantes que obtuvieron el diploma o el reconocimiento y una vez termine la sesión, entonces hago el envío, hago el envío del diploma por correo electrónico y pues hago el envío uno por uno para que llegue a sus buzones de correo. Entonces, voy a compartir para que vean el primer diploma. A ver si esto lo puedo hacer. Ver pantalla completa. Y entonces, voy a compartir pantalla para que puedan ver. ¿Me avisan si ya se está viendo? Sí, ya se ve, Osvaldo. Sí, Osvaldo. ¿Sí se está viendo? Sí. No le escuché, pero espero que se esté viendo. Entonces, ya se está viendo. No entendí pues lo que dijo, pero espero que se esté viendo. Entonces, el primero de los cursos que forman parte de este proyecto de innovación educativa basado en MOOC, es un curso que ofrecemos a los estudiantes que terminan primer semestre. El curso se llama Aprendiendo a Aprender. Es en la plataforma Cursera. Y lo que buscamos es fortalecer las competencias de los estudiantes de primer semestre en los métodos de estudio y de aprendizaje y en otra cantidad de cosas que refuerza este MOOC. ¿Se me cayó la llamada? ¿No? Ahí estoy. No, profesor. Ahí estás. Entonces, el diploma, en este caso, pues a Joan Steven Acevedo Aguilar, pero pues así son los demás, por haber aportado al proyecto de innovación educativa con cursos masivos abiertos en línea o MOOC al obtener en el 2020 o durante el 2020 la certificación en Aprendiendo a Aprender ofrecida por Cursera McMaster California. El propósito de este proyecto, como se los mencioné previamente, es definir y evaluar estrategias para integrar los MOOC al proyecto de formación del Programa de Ingeniería de Sistemas y desarrollar en los estudiantes las competencias que les permitan aprovecharlos en su formación permanente y en su vinculación a comunidades académicas a escala internacional. Dado el 17 de noviembre, ya les expliqué por qué, y pues de la Decanatura de Ingeniería de Sistemas. Entonces, nosotros, ¿a quiénes invitamos? A los noventa y tantos estudiantes que terminaron introducción el semestre 2021 y en este caso, diez estudiantes, pues hicieron la… tomaron el curso completo en la plataforma y damos el reconocimiento que acabo de demostrar. Entonces, ¿a quiénes…? Pues voy a nombrarlos solamente y, como les digo, hacemos el… hago el envío de los correos una vez termine. Entonces, ¿quiénes lo hicieron y lo terminaron? Santiago Andrés Rocha Cristancho, Santiago Arevalo Rojas, Andrea Joana Durán Vivas, Manuel Felipe Barrera Barrera, David Eduardo Valencia Cardona, Joan Steven Acevedo Aguilar, Javier Esteban Rodríguez González, Jimena Alejandra Rodríguez Salamanca, Estefanía Giraldo Buitrago y Andrés Camilo Oñate Quimbal. Entonces, les reitero, invitamos a todos los estudiantes que terminan introducción. No es obligatorio. Algunos estudiantes responden la invitación. Algunos inician, no todos terminan. Estos estudiantes que mencioné son los que terminaron la capacitación o la formación y a los que les damos un reconocimiento. Quisiera que alguno de ellos, de manera voluntaria, nos contara su experiencia durante el MOOC que realizaron. No sé si alguno está, y si no, pues, por la lista voy. Santiago, adelante. Si puede prender la cámara, Santiago, para que los demás lo veamos. Claro que sí. ¿Ahí me pueden ver? Ya, sí, señor. Perfecto. Buenas tardes, profesores, decano. Yo fui uno de los participantes en este curso intersemestral Aprendiendo a Aprender. Y realmente me encanta destacar de este curso todas las estrategias que se nos brindaron a lo largo del mismo curso que nos permitieron en nuestro primer semestre académico también para este segundo que yo estoy cursando aplicar directamente y poder sacar ventaja de, de pronto, esas estrategias que no conocíamos y que realmente nos traen ventaja a nuestra vida. Dentro de esas estrategias está una metáfora que siempre utilizaban que es que nuestra cabeza es como si fuera un juego de pinball. Entonces, las ideas van, rebotan en ciertas partes, puede que queden volando al azar, lo que sea, o puede que realmente aterricen a la meta que, digamos que sea el objetivo de lo que queremos llegar. Entonces, el curso nos enseña, nos enseñó a cómo orientar ese pensamiento, ese pinball, digamos, algo al azar para poder orientarlo y llegar a los objetivos que nosotros quisiéramos, pues, como les decía antes, haciendo uso de las herramientas. Santiago, ¿cree que lo que aprendió siguiendo este MOOC le va a servir, le permite tener cambios en sus métodos de estudio o en sus hábitos de estudio de aquí en adelante? Por supuesto que sí. Realmente fueron cerca de cuatro semanas y cada semana con una estrategia que complementaba a las anteriores. Y realmente no solamente eran directamente enfocadas al estudio, sino también común con nuestra vida, personal y con cosas que hagamos nosotros que, digamos, no estén directamente relacionadas con la educación, podemos igual desarrollar y aplicar para poder tener un mejor desarrollo. Dentro de estas está, por ejemplo, la más básica y la que todos conocemos, pero de pronto no podemos aplicar, es, por ejemplo, el sueño. ¿Cómo realmente, si tenemos nuestras horas de sueño asignadas claras y las aprovechamos al máximo, podemos, sin duda, mejorar nuestras habilidades y nuestras capacidades para estar directamente en una clase y recibir bien el conocimiento? Otras estrategias que también nos sirven es que nos brindaban algo sistemático. Se me fue el audio de Santiago. ¿Los demás lo están escuchando? No, se fue. Ah, sí, se me fue el audio de Santiago. ¿Ahí me escuchan? Ya, perfecto, sí, señor. Bien, le acuerdo a usted. Les comentaba que, ¿hasta dónde me escucharon, perdón? No, estaba retomando lo del sueño y las horas que le sirve organizar y etcétera. Y, pues, aplicando, por ejemplo, a la carrera que estamos estudiando, que es ingeniería de sistemas, nos dan unas estrategias muy puntuales, muy, digamos, sistemáticas, pero que son realmente sencillas. Y así es, no costumbre, porque realmente no toda costumbre es buena, se puede convertir, digamos, en un mal hábito, pero son el desarrollo de buenos hábitos por medio del estudio. Si el estudio de por sí nos establece unas horas, que a esta hora tenemos una clase, que a la otra tenemos una monitoría, lo que sea, a partir de estas pequeñas cosas que, pues, digamos, ya nos está proporcionando la misma universidad, nosotros podemos tomarlas para nuestra vida, desarrollar unos métodos, desarrollar unos hábitos, unos buenos hábitos que nos permitan tanto mejorar nuestros tiempos, desarrollar mejores capacidades de entendimiento, de, digamos, de recibimiento del conocimiento y poderlo aplicar después para nuestras clases también y en futuros proyectos que queramos aplicarlos. Perfecto. Perfecto. Santiago, le agradezco muchísimo por sus palabras, por comentarnos su experiencia. Les reitero, es un MOOC en el que invitamos a todos los estudiantes que terminan el curso de introducción, como lo hacemos durante el periodo intersemestral, entonces invitamos a los de los dos semestres anteriores a que tomen este MOOC. Nos parece que es importante que fortalezcan estos métodos y estos hábitos en el inicio de la carrera, que es donde todavía se pueden moldear y corregir muchísimas cosas. Desafortunadamente, pues, nunca tenemos el eco que esperamos en los estudiantes y no todos empiezan y, pues, no todos obviamente terminan. Entonces, Santiago, muchas gracias y felicitaciones a los 10 estudiantes de primer y segundo semestre que tomaron este MOOC. Ojalá, esperamos que sea de provecho para todos y que, como mencionaba Santiago, pues, les ayude a estructurar y organizar muchas cosas relacionadas con los métodos de estudio. Otro MOOC que realizamos, ya lo hemos hecho en varias versiones, en varias ocasiones, es el de introducción a las ciencias de computación y programación usando Python. Entonces, les voy a compartir el diploma también para que lo conozcan. Y es este. Sí. Listo. Entonces, un segundo. Ahí no. Sí. Ahí lo pueden ver. Introducción a las... Listo. Y el inicio del diploma es exactamente igual. Entonces, el reconocimiento en este caso es a Cristian Andrés Castellanos Fino, pero, pues, es uno de los nueve estudiantes que lo tomó por haber aportado al proyecto de innovación educativa con MOOC al obtener la certificación en introducción a las ciencias de la computación y programación usando Python. En este caso, es ofrecido por la plataforma de MIT. El propósito del proyecto es exactamente el mismo. Es fortalecer las competencias de los estudiantes que les permite obtener una certificación que es importante para fortalecer su perfil profesional y su hoja de vida. Con este diploma que les estamos dando nosotros, que es de la escuela, estamos certificando que Cristian, Cristian, en este caso, terminó el MOOC y si llega a darse el caso en que presente el examen y lo apruebe cualquiera de los estudiantes, pues, entonces, va a tener el certificado de la plataforma, en este caso, de MIT. Entonces, voy a leer los nombres de los nueve estudiantes que tuvieron esta certificación, ese reconocimiento por parte de la escuela. Quisiera pedirle a alguno de los estudiantes que acabo de mencionar, que por favor nos cuente su experiencia tomando este MOOC. ¿Quién nos puede compartir? Adelante, Carlos Javier. ¿Ahí me escucha? Perfecto, sí, señor. Bueno, pues, básicamente, el curso fue un refuerzo en el curso que se toma en la Universidad de AIPR. Es muy bueno, es bastante bueno porque, pues, yo creo que en lo más que pude absorber del curso fue el tema de la complejidad. de la complejidad que nosotros manejamos en nuestros algoritmos y demás. Podemos saber qué tan complejo es ese algoritmo, ¿no? Pues, yo creo que ese es como lo que más me llevé y que, de hecho, me ayudó mucho a no darme tan duro en el curso de AYED, de algoritmos y estructuras de Ads. Me ayudó bastante. ¿Cuánto tiempo duró este MOOC? ¿Cuánto tiempo duró este MOOC? Fueron aproximadamente... Uy, siempre fueron como los... como un mes, medio, como dos meses, casi. Ok. ¿En inglés, en español? Es en inglés. En inglés es... pero es bastante entendible. Es muy... Se pueden poner... En la plataforma se pueden poner subtítulos. Los trabajos son muy buenos. Es... La experiencia de aprendizaje en la plataforma es bastante buena. ¿Qué tipo de acompañamiento tuvo por parte de la plataforma y por parte de la escuela? Ok. Bueno, nosotros, básicamente, ellos... La plataforma nos ponía unos... ciertos tipos de actividades. Nosotros teníamos que... que ir subiendo esas actividades a... a un curso que se abrió en Moodle por parte de la escuela. Y... y teníamos en esta ocasión, pues, una compañía de... de un monitor en la cual, pues, siempre estaba pendiente de... de... como de nuestro proceso de aprendizaje y cómo... cómo vivíamos. Entonces, pues, fue bastante bueno. ¿Alguna recomendación para nosotros? Algo... eh... donde usted dijera, mire, este curso me parece que es bueno, pero interesante buscar algo diferente, algo complementario, a... ¿Alguna recomendación que nos pueda dar eh... al respecto después de tener la experiencia de... de seguir el... el Moodle? Pues, creo que... que sería... o sea, es muy bueno tomarlo, sí, pero también es bastante bueno el... el uno... obviamente practicar, ¿no? O sea, en el que uno dice, pues, uno puede tomar el curso, pero, pues, si uno no... no aplica lo aprendido, pues, eh... pues, no queda nada, ¿sí? Quedas en ceros. Entonces, es bastante bueno, o sea, yo creería que dan como una introducción a toda esa parte de las estructuras de datos y es muy bueno, digamos, por ejemplo, practicar en plataformas como Code Forces, sí, practicar de pronto distintos ejercicios que nos ayudan a... a como mejorar esa parte técnica, creo yo, eh... y como en esa parte del pensamiento, no sé... Perfecto. Sí, como el pensamiento... Carlos Javier, muchas gracias. De la misma manera, como mencioné en el MOOC anterior, nosotros acá entonces buscamos los estudiantes que acaban de terminar ciertas asignaturas y los invitamos a que tomen el MOOC, donde consideramos que el contenido del MOOC será complemento de lo que acaba de cursar en los dos semestres anteriores porque organizamos estos MOOC durante el periodo... para que inicien durante el periodo intersemestral, como menciona Carlos Javier, tenemos unos monitores organizados, administrados por parte de la decanatura y pues la plataforma da un soporte al seguimiento de... del curso, del MOOC y a las personas que terminen de manera adecuada el curso, los invitamos a presentar una certificación. Otro MOOC que ofrecimos también es el de desarrollo de bases de datos. Entonces, voy a mostrar el... Sí, el diploma... La base es exactamente la misma. En este caso, pues a Jason Steven. El curso o el MOOC en este caso es el desarrollo de bases de datos y la plataforma es el de... es de Stanford MIT. El aporte nuevamente, pues es el mismo que les mencionaba anteriormente, es fortalecer el perfil profesional de cada uno de los participantes y en este caso las personas que lo terminaron fueron Jason Steven Barreto Rodríguez, Daniel Alejandro Barón Rojas, Angie Tatiana Medina Gil, Juan Sebastián García Incapié, Juan Sebastián Mina Echavarría y Andrés Mateo Calderón Ortega. Entonces, le pido el favor a alguno de los seis estudiantes que nombré si nos puede contar su experiencia después de haber cursado este MOOC y terminado de desarrollo de bases de datos. ¿Alguno? Jason, Daniel, Daniel Alejandro que lo veo conectado, por favor. Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Puede poner su cámara? Uy, pues, ¿complicado? ¿Cómo complicado? Adelante, adelante. No, pues, el curso estuvo bien completo, pues, eran inglés, se veían bastante los temas muy bien, un inglés como muy técnico, pero sencillo, y no, pues, fue relativamente, ya teniendo las bases de la clase de base de datos, hacer el curso fue básicamente como un repaso. Eso mismo le iba a preguntar, ¿tenía todos los conocimientos necesarios para poder seguir el MOOC? Sí, tenía todos los conocimientos, aunque, pues, habían algunos que también eran nuevos, algunas cosas que no nos habían enseñado o algo así, pero se complementaban con lo del curso que habíamos visto. Perfecto. Ahora, hago la pregunta de manera intencional, porque no, no es, el MOOC no es solamente repaso de lo que vemos, es un complemento de lo que cursamos en la asignatura correspondiente, en este caso, de modelado de bases de datos, y este MOOC complementa lo aprendido en la asignatura. ¿Cómo le fue con los monitores de apoyo? ¿Los necesitó, no los necesitó? ¿Pudo hacer el MOOC sin ningún inconveniente? No, profe, la verdad, no los necesité, pues, la verdad, me acompañé, me apoyé en un compañero de trabajo, de Jason Steven, pues, para lo que de pronto no sabíamos los dos o algo así o lo que se nos complicaba, como que los dos medio, medio lo que, lo mirábamos, pero no, no hubo ningún problema, ahí teníamos como todo. Todo le funcionó de manera adecuada. Sí, señor. Perfecto. Daniel, muchas gracias. El, el siguiente, que, el siguiente MOOC que voy a, que voy a presentar o a mencionar es aspectos avanzados de bases de datos y en este caso lo tomaron, voy a compartir, en este caso lo tomaron Daniel Alejandro Barón Rojas y Jason Steven Barreto Rodríguez. Y esto lo compartió. Y quisiera saber si Jason está para que nos cuente la experiencia de, de haber tomado este MOOC complementario al anterior, que es de aspectos o tópicos avanzados en bases de datos Stanford MIT. Adelante Jason, si está. Jason. Lo veo conectado pero no sé si está. Sí. Adelante Jason. Ok, pues como lo dijo mi compañero yo estuve trabajando con él, con él vi la materia de base de datos perdón, por favor, si puede poner la cámara para que los demás lo veamos. No señor. Bueno, adelante Jason, lo escuchamos. Sí, pues yo la vi, digamos, vi la materia de bases de datos con él en la universidad y nos apoyamos en el curso pues con de MOOC con él mismo también. La verdad fue muy satisfactorio porque habían conocimientos nuevos pues como decía él, era en inglés pero pues era un inglés entendible y ya pues en general digamos conceptos que de pronto no entendíamos o algo así pues lo buscábamos pues por Google o reforzamos digamos yo guardé como muchas cosas de bases como referente a las diapositivas y eso pues también me, pues me llegaban eso pero en general me gustó mucho y pues fue satisfactorio. Ustedes que hicieron los dos MOOC el de desarrollo de bases de datos y aspectos avanzados de bases de datos ¿qué orden hicieron? ¿cuál hicieron primero? ¿los hicieron al tiempo? ¿cómo fue la experiencia? Pues es que lo hicimos en orden o sea primero hicimos el el que nombramos ahorita y después este el de desarrollo de bases de datos y luego hicieron el de aspectos avanzados de bases de datos Sí señor y fue primero terminar uno y después el otro ¿y un MOOC le sirvió o los conceptos de un MOOC le sirvieron para el otro? Sí, sí señor pues en algunos aspectos igual pues siempre iba como avanzando hubieron más cursos o sea hicimos más cursos pero pues no sé pero digamos siempre iban avanzando y como iban llevando una relación entonces era muy chévere pues ir como subiendo de nivel digámoslo así El trabajo el trabajo en estos MOOC es individuales en equipos entiendo pues que trabajaron digamos se apoyaron entre los dos pero individuales en equipo ¿cómo es el trabajo en el MOOC? Pues que yo sepa es individual o sea uno lo trabaja por separado pero pues nosotros como compañeros lo hicimos juntos No y el objetivo de todos estos MOOC es tener una comunidad de aprendizaje alrededor por eso tenemos los monitores por eso tenemos que son estudiantes que han tomado previamente el MOOC y digamos organizamos esta estrategia de innovación educativa porque nuestro objetivo es que ustedes se colaboren y se ayuden en lo que requieran al tomar estos estos cursos Gracias Jason Steven Voy a pasar al siguiente entonces de los de los que ofrecimos dentro de este proyecto de innovación educativa que es el de a ver si lo tengo por acá me falta no lo veo perdónme un segundo ya es este y entonces ya comparto listo entonces de la misma manera entonces ofrecimos un MOOC para desarrollo del del frontend o del aspecto frontend y en este caso la plataforma utilizada es Udacity el mismo concepto el mismo ejercicio forma parte del mismo proyecto que es innovación educativa apoyada en MOOC y quisiera entonces que alguno de los estudiantes que voy a leer a continuación que son los que los que terminaron nos regale su testimonio entonces quienes lo pudieron desarrollar o quienes lo terminaron Nicolás Bernal Giraldo Juan Pablo Contreras Amaya Johan Sebastián García Martínez Juan Sebastián Muñoz Dorado Juan Camilo Pozo Guevara y Miguel Ángel Rodríguez Siachoc ¿Alguno de ustedes que quiera compartir la experiencia con nosotros? ¿Los escuchamos? Miguel Ángel sí señor que le vi la mano levantada Ah ya por favor activa su cámara ¿Alguien? sí señor perfecto adelante Miguel Ángel pues la verdad la experiencia fue buena para ser sincero yo no no iba a tomar ninguno de estos MOOCs pero me pareció más curioso este en en developer porque nunca había manejado esa parte pues de lo que es JavaScript HTML CSS y fue una experiencia muy buena yo no soy tan bueno en el inglés entonces me costó bastante al principio porque cuises archivos que se enviaban exámenes los trabajos eran en en inglés los videos los videos de tutoriales también eran en inglés pero se podía poner subtítulos entonces era más más como más suave el curso por ese lado pues 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 fue un buen acompañamiento por parte de la escuela la profesora Irma el monitor si no estoy mal era Jason y me pareció bien o sea es una experiencia nueva como le dije no había tomado esto como tal fui muy creativo con respecto al proyecto aprendí bastantes cosas me costaron otras como como el JavaScript nunca había manejado JavaScript y las pruebas fue la parte que más me costó pero como tal pues se pudo sacar el proyecto el monitor pues me felicitó por el diseño aunque pues la parte lógica me faltó bastante porque me dejé colgar en algunos trabajos pero eso sí fue ya cuestión de tiempo pero como tal fue muy buena la experiencia ¿Cuánto tiempo duró el MOOC Miguel Ángel? Creo que fueron como dos meses dos meses era una entrega semanal entonces uno tenía que completar como unos módulos entonces ese módulo toca completarlo en una semana tomar un pantallazo ese módulo subirlo a Moodle para que la profesora Irma viera que uno sí efectivamente sí está realizando esos módulos El avance del proyecto Perfecto Dice que no había tomado o que no pensaba tomar después de esta experiencia ¿Listo para tomar otros MOOC? La verdad sí la verdad sí nunca lo había tomado pues yo llevo bastante tiempo en la universidad esta es mi primera vez que hago como un curso así porque no puede tomar el intersemestral entonces pues no quería como quedarme en casa sin hacer nada entonces aproveché quedé en curso y lo tomé Perfecto Muchas gracias Miguel Ángel Para terminar entonces el último que hicimos o que ofrecimos es el de Machine Learning y perdónenme un segundo entonces comparto la pantalla el mismo concepto la misma estructura en este caso la certificación es sobre Machine Learning ofrecida por Coursera Stanford ¿Quiénes lo tomaron? Juan Camilo Rojas y Juan Camilo Ángel quisiera pedirle a alguno de los dos que por favor nos cuente la experiencia con el MOOC ¿Me escuchan? Sí señor perfecto adelante Juan Camilo Listo Sí pues fue un MOOC muy interesante de verdad los temas de Internet artificial pues ahorita se están utilizando bastante esto de Machine Learning pues es bien importante saberlo pues como todos los MOOCs anteriores también en inglés en este caso pues lo daba digamos un experto en el área como Andrew Bank digamos es alguien que sabe muchísimo en este tema digamos ahí lo más complicado al menos para mí es que tocaba programar en R que es digamos un lenguaje en el que no tenía conocimiento antes pero bueno ahí se fue llevando y terminé aprendiendo R y ya pues me pareció muy interesante y creo que había que aprendí bastante digamos se vieron varios modelos de aprendizaje automático que son bien bien útiles Usted ya había tomado con nosotros otros MOOC anteriormente muy diferente este muy difícil digamos el nivel comparado con los otros pensando pues que es un tema de no tan básico en la formación de ingeniería de sistemas Pues al principio sí es un poquito más complicado para este tema de que es un lenguaje con el que no habíamos digamos tratado antes pero tampoco es nada del otro mundo digamos el curso lleva como su dificultad progresiva y digamos uno se va como acostumbrando semana a semana ¿Cuánto duró este MOOC? Este duró como 11 semanas me parece más o menos y digamos cada semana pues se tenían una serie de videos y como un taller de aplicación entonces pues también cada semana se tenía que hacer como un pequeño proyecto y ellos lo iban guiando digamos era bien como llevado de la mano y pues aparte de eso pues también daban como toda la explicación del detalle matemático no tanta profundidad pero digamos lo suficiente para entender los conceptos necesarios del modelo Juan Camilo muchísimas gracias para cerrar con la presentación de estos MOOC o del proyecto de innovación educativa basada en MOOC les quiero contar entonces que a las 10 personas que hicieron el MOOC de aprendiendo a aprender pues los invitamos a certificarse cada certificación a la escuela a la decanatura le cuesta 41 dólares a los estudiantes del curso de introducción a la ciencia de la computación y programación usando Python a los 9 que terminaron también los invitamos a presentar la certificación cada certificación nos cuesta 75 dólares a los de desarrollo bases de datos que terminaron 6 los invitamos también a presentar la certificación cada certificación nos cuesta 50 dólares y a los de aspectos avanzados de bases de datos de la misma manera los invitamos a certificarse 50 dólares y Machine Learning los invitamos también a certificarse cada certificación nos cuesta aproximadamente 60 dólares también entonces de esta manera quiero reiterarla perdón y los de desarrollo no los invitamos a certificación porque el curso que terminamos pues estamos revisando como lo como como hacemos una certificación correspondiente que pueda o que permita más adelante fortalecer su hoja de vida la invitación pues muy especial es a que sigan tomando estos estos MOOC los volveremos a ofrecer en el periodo intersemestral del año entrante a los que vayan terminando ciertas asignaturas entonces los invitamos a tomar cada uno de estos MOOC no sé si María Irma quisiera comentar algo antes de pasar al otro a los otros proyectos que entregamos diplomas no simplemente felicitar a los estudiantes que lograron terminar los cursos y agradecer a los monitores que estuvieron siempre pendientes de ellos y va iba precisamente a presentar entonces el reconocimiento a los monitores que colaboraron con el con el proyecto de innovación educativa en MOOC a los estudiantes a los que a los que vamos a hacer el reconocimiento Alejandro Anzola Ávila Germán Simón Marín Mejía y me falta alguno Juan Camilo Rojas Juan Pablo Daza y Jason Steven Barreto Rodríguez creo que los los nombré a todos entonces reitero me uno a los agradecimientos de María Irma porque esto es un es un proyecto completo donde lo que queremos es estimular la formación y buscar que los estudiantes fortalezcan sus competencias no lo podríamos llevar a cabo sin los monitores que acompañan a los estudiantes en el en el ejercicio correspondiente quiero entonces ahora presentar a los estudiantes que participaron en los cursos cortos que hicimos durante el periodo intersemestral como les mencioné anteriormente pues ofrecidos por los grupos de interés o los semilleros adscritos a la decanatura entonces el primer curso que quiero presentar es el de uso de Azure para el despliegue de un servicio web este curso este curso entonces listo es ofrecido o liderado por el semillero de arquitectura tecnológica y seguridad y como les mencioné pues es de una semana los ofrecemos normalmente o al comienzo del periodo intersemestral o al final del periodo intersemestral para que de todas maneras puedan tener un descanso de las actividades académicas quienes tomaron el curso Juan Sebastián García hincapié Paula Andrea Guevara Sánchez Carlos Javier Orduz Trujillo Fabián Mauricio Ramírez Pinto Edwin Yesid Rodríguez Maldonado y Brian Felipe Rojas Bernal quisiera que alguno de los estudiantes que participó en el curso nos cuente la experiencia y como les menciono es ofrecido por el semillero entonces en este caso fue Orlando Gelbes el que lideró este curso que se ofreció entonces me gustaría escuchar alguno de los estudiantes que acabé de nombrar para que nos cuente su experiencia si no sé quién levantó la mano Fabián adelante ya ya espéreme ya yo la cámara listo me ven si señor adelante bueno listo si como decía Osvaldo pues fue un curso que hicimos en el intersemestral si no estoy mal creo que duró como tres o cuatro semanas sí como cuatro semanas creería y pues como tal Orlando nos comenzó a trabajar todo lo que tiene que ver con la plataforma Azure como saben la plataforma bueno la universidad tiene convenio con Microsoft entonces nos daban unos créditos gratuitos como creo que eran 100 o 200 y dependiendo de eso pues comenzamos a trabajar y desplegar varias cosas entonces como tal nos enseñó a crear máquinas virtuales desde Azure nos explicó todo cómo se manejaba Azure que podíamos trabajar en la misma plataforma e hicimos como un mini proyecto en el cual él nos iba guiando paso a paso y cada uno iba haciendo las preguntas respectivas en cada clase como tal fue eso perfecto Fabián pues ya supongo que antes había tomado otros cursos cortos de este estilo cierto sí con desarrollo de videojuegos con el semillero perfecto este curso según lo menciona mucho más largo porque nosotros los otros cursos que ofrecemos tradicionalmente son de una o dos semanas este curso dice usted que duró aproximadamente un mes sí ahora que recuerdo como tres semanas fueron tres semanas sí perfecto ok pero sí bueno y nos explicaron muchas cosas perfecto gracias Fabián otro curso que hicimos liderado por el por el mismo semillero entonces comparto acá el el reconocimiento es el de instalación configuración y uso de una distribución linux ubuntu o slackware reitero ofrecido por el mismo semillero de arquitectura tecnológica las personas que terminaron el curso juan felipe alfonso martínez juan mateo alvarado montoya santiago forero yate juan carlos garcía garzón johan sebastián garcía martínez paula andrea guevara sánchez han daniel fernando moreno serón carlos javier orduz trujillo tomás felipe ramírez álvarez fabián mauricio ramírez pinto edwin jesit rodríguez maldonado santiago sánchez monroy carlos andrés valencia tejada zuli valentina vargas ramírez y ernesto camacho arroyado por favor alguno de las personas que algunos de los estudiantes que acabé de mencionar si nos cuenta su experiencia en el en el curso algún voluntario este curso fue liderado por johan sebastián arias amador como integrante del semillero de arquitectura tecnológica y seguridad johan le pido entonces por favor su testimonio ya que los los participantes no ya ok carlos javier adelante y ahora johan de todas maneras carlos javier el curso fue bastante bueno pues ahí básicamente aprendimos a usar la terminal en linux y pues también hicimos como que los primeros retos que presentaba la plataforma hacker rank perdón era la plata por no ya se me exacto entonces eran los primeros retos y pues básicamente fue eso como aprender a usar la terminal en linux y fue bastante bueno fue bastante bueno y pues como tal también como montar esa esa máquina virtual en linux dentro de otro sistema operativo ¿cuánto duró este curso? fue una semana dos semanas creo que fue que duró perfecto ¿cuántas horas diarias? creo que eran más o menos tres horas pero no eran diarias dos días a la semana tres horas perfecto perfecto gracias Fabián y gracias Carlos Javier otro curso que ofrecimos que lo hemos ofrecido durante varios periodos intersemestrales ya mencioné que el que ofreció que lideró este curso Johan Sebastián Arias Amador señor Johan lo escucho así pues bueno para emplear la información en el curso se dictó digamos al inicio una introducción de la virtualización y la contenerización digamos el concepto teórico adicionalmente se hicieron retos como lo mencionó Carlos en la plataforma VerdeWire que son para digamos para aprender a utilizar comandos esenciales en la terminal de linux y como proyecto bueno pues como taller final se implementó una plataforma en Wordpress conectándolo con una base de datos MySQL y pues las personas que lo hacían pues obtenían digamos el reconocimiento y ya perfecto 15 personas 16 personas tengo en la lista que terminaron este curso de manera exitosa gracias Johan Sebastián otro curso que hicimos entonces el de introducción al desarrollo de videojuegos que se lo hemos ofrecido periódicamente en el periodo intersemestral las personas que terminaron el curso permítanme un segundo comparto el diploma introducción al desarrollo de videojuegos entonces las personas que tomaron el curso Johan Sebastián Acevedo Aguilar César David Amaya Gómez Santiago Arevalo Rojas Nicolás Bernal Giraldo Juan Felipe Castañeda Bello Camilo Andrés Castillo Guardia Juan Pablo Contreras Amaya Brian Camilo Fajardo Sánchez Andrés Ricardo Martínez Díaz Luis Eber Mogollón Cárdenas Santiago Alberto Naranjo Abril Nicolás David Navarro Daniel Sebastián Ochoa Urrego Andrés Camilo Oñate Quimbayo Paula Natalia Páez Vega Juan Camilo Pozo Guevara Rafael Leonardo Rodríguez Belandia Diego Fernando Ruiz Rojas Miguel Armando Sánchez Guluma Samuel Eleazar Santos Ortiz Daniela Catalina Sierra Rubiano David Alejandro Vázquez Carreño Daniel Alejandro Varón Rojas y Daniel Andrés Villera Arevalo Le pido el favor a alguno de estos participantes que nos cuente su experiencia en el curso de Introducción al Desarrollo de Videojuegos Son 24 participantes por favor alguno que nos comparta su experiencia Andrés Ricardo lo escucho Andrés Ricardo Martínez sí señor adelante sí pues que digo no si puede compartir cámara por favor para las personas que para que veamos quién nos está hablando adelante Andrés Ricardo vale adelante ahí lo vemos adelante pues que digo es que no hasta este año pues como con con ese tipo de temas de aprender a desarrollar un videojuego pues pensé o sea ya había tomado como pequeños cursos pequeños tutoriales pero o sea lo tomé lo tomé más fue por el certificado pero sí o sea sí se aprendió era me gustó como Jimmy explicaba los temas como explicar que no o sea no todo siempre se puede de la misma manera sino era más o sea los juegos tienen diferente diferente depende del tema del arte de lo que uno quiera hacer pueden tener diferentes controles diferentes diferentes animaciones que uno puede buscar sus como sus propios recursos no solo en el de Unity sino que hay más o sea para internet hay todo tipo de cosas que uno puede usar en los juegos utilizar ¿cuánto qué dedicación tuvieron? ¿cuánto tiempo duró este curso? no me acuerdo como una semana creo una semana seguramente varias horas al día me imagino dos, tres horas al día sí me acuerdo que fue de lunes a viernes perfecto ahí como menciona Andrés Ricardo pues el objetivo es para personas que están empezando con el ejercicio de desarrollo de videojuegos aquí pues se toman conceptos básicos y es importante como menciona Andrés también mencionar que pues en el desarrollo de videojuegos pues están involucradas diferentes disciplinas y en el curso pues se cubre el aspecto programación y uso del motor Unity para la construcción de videojuegos y complemento a ese curso entonces hicimos uno también que se llama diseño 3D básico para videojuegos voy a compartir uno de los diplomas para llamar a los asistentes entonces las personas que tomaron el curso y que lo terminaron fueron César David Amaya Gómez Nicolás Bernal Giraldo Cristian Andrés Castellanos Fino Juan Pablo Contreras Amaya José Alejandro Correa Rodríguez Brian Camilo Fajardo Sánchez Cristian Camilo Forero Monroy Paula Andrea Guevara Sánchez Johan Sebastián Martín Avendaño Andrés Ricardo Martínez Díaz Santiago Alberto Naranjo Abril David Alejandro Niño Barrero Daniel Felipe Rincón Muñoz Daniel Felipe Rojas Hernández Daniela Catalina Sierra Rubiano Samuel Eleazar Santos Ortiz y Daniel Alejandro Barón Rojas alguno de los estudiantes que mencioné que nos comparta su experiencia por favor Nicolás Bernal que lo vi conectado por allí hace un rato a Paula Andrea adelante Paula Buenas tardes Osvaldo tengo un inconveniente con prenderse algo en la cámara dale no te preocupes tranquila bueno principalmente este curso lo vimos en una semana aproximadamente durante varias horas nos enseñaron el diseño pues modelado en una aplicación que se llama Maya nos enseñaron toda la parte de arte modelado en 3D como para poderlo usar implementar en pues en aplicación ya y el desarrollo de videojuegos esto lo hicimos acompañado junto a dos a dos monitores que pues nos guiaban que uno de ellos era Jimmy y pues otra persona que era externa a la escuela ¿Juan Andrés? sí señor entonces este este curso efectivamente lo dictó Juan Andrés Posada Ruiz que él terminó una formación en el área de diseño y lo vemos como complemento a la formación base yo me imagino que tú ya habías tomado el de introducción al desarrollo de videojuegos anteriormente sí señor exacto entonces es un complemento al curso anterior y el de introducción al desarrollo de videojuegos lo dictó Jimmy Moyo gracias Paula Andrés y el último curso que hicimos durante el periodo intersemestral que no es ofrecido por un semillero ni por un grupo de interés es un curso en Python que lo ofrecimos normalmente para las personas lo ofrecemos normalmente para las personas que han cancelado programación para reforzar los conceptos en una digamos de una manera rápida no es un curso de algoritmos y programación pero es un curso de Python para reforzar los conceptos de Python y que lleguen mejor preparados al semestre siguiente este curso lo tomaron o lo terminaron Juan Carlos Acosta López Esteban Camilo Archila Bastidas Juan Diego Becerra Peña Carol Tatiana Celis Rodríguez Juan David Martínez Cardoso María Alejandra Nieto Castellanos María Juanita Oramas Bermúdez Carlos Javier Ordús Trujillo John Sebastián Piñeros Barrera Ana María Ramírez Sierra Daniel Esteban Ramos Jiménez y Juan Pablo Sánchez Bermúdez ¿Alguno de los estudiantes que quiera compartirnos su experiencia? ¿Alguno de los que nombré? No hay ninguno presente Voy a compartir el diploma que hicimos al respecto conceptos básicos de Python adelante Carlos Javier Pues bueno el curso lo dictó la profe Claudia Patricia Castañeda sí sí señor fue muy bueno bastante bueno pues en mi caso me ayudó mucho a reforzar y y ella como que nos ponía bastantes problemas como de reto y básicamente nosotros se los enviábamos y ella nos enviaba una retroalimentación el curso duró una semana si no estima las dos semanas fue muy bueno fue muy bueno me ayudó mucho a reforzar bastantes temas en programación gracias en Python exactamente en Python más que en programación que es el objetivo de este curso como les mencioné al comienzo en el intersemestral a veces hemos ofrecido cursos de lógica y en este caso ofrecimos el de el de Python el de el de conceptos de Python para reforzar no es un curso de programación es para reforzar los conceptos de Python y que lleguen mejor preparados al al semestre siguiente a cursar el el algoritmos y programación o algoritmos y estructuras de datos porque pues aplica para para los dos cursos Patricia Castañeda creo que está para que nos cuente su su experiencia con el curso hola 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 para todos estaba escuchando a Carlos bueno fue un curso muy agradable dos semanas compartí con un grupo de estudiantes muy interesante muy divertido entonces espero que en el próximo intersemestral nuevamente pueda contar con otro grupo así felicitaciones a todos el objetivo como mencioné en algún momento pues era refuerzo de conceptos de Python más que de de la metodología de solución de problemas que es lo que cubrimos en el curso de algoritmos y programación y pues no pretendemos en dos semanas hacer un curso de IPR completo pero sí reforzar los conceptos de Python que pues permite a los estudiantes llegar mejor preparados al semestre siguiente como lo menciona Patricia Patricia muchas gracias por el bueno gracias por la experiencia gracias Patricia de la misma manera pues a los a los instructores de estos de estos cursos a Orlando a Johan Sebastián a Jimmy hicimos pues unos unos diplomas de reconocimiento por ayudarnos en como instructores en estos en estos cursos adicionalmente entonces espero que los estudiantes de introducción estén en el en el curso de introducción a la ingeniería de sistemas entonces desde hace varios semestres ya realizamos un proyecto desde el primer día de clases la problemática que hemos escogido hace varios semestres de ciudades inteligentes y en este caso la temática particular que que utilizamos era reactivación económica alrededor de 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 cualquier propuesta que permitiera generar un proyecto pues teniendo en cuenta la situación actual por la que estamos por la que estamos pasando los estudiantes deben realizar un un una maqueta de un proyecto ellos realizan al comienzo la propuesta de proyecto desarrollan durante todo el semestre el modelo canvas realizan toda la viabilidad del proyecto y al final realizan una maqueta que permite ver la funcionalidad del proyecto propuesto al final del semestre en la semana 14 entonces invitamos a unos jurados externos a que les escuchen la presentación del proyecto y hagan una inversión en este caso teníamos tres jurados cada uno podía invertir máximo 10 millones de pesos y quiere decir que los proyectos el proyecto que más recursos podía recibir de 30 millones de pesos y desde ahí pues entonces teniendo en cuenta que máximo eran 30 millones de pesos lo que recibía cada proyecto en inversión por parte de unos jurados externos vamos a premiar tercero segundo y primer lugar entonces el tercer puesto fue para el proyecto llamado Agroazap que recibió una inversión de 22 millones de pesos y estuvo la estudiante Naybet Sofía Poveda Chávez no sé si Sofía está sí señor me escucha sí señora te escuchamos perfectamente entonces si nos quieres contar un poco brevemente tu proyecto en qué consistía bueno buenas tardes a todos mi proyecto era una aplicación que buscaba darle solución a la problemática de los intermediarios en el sector agroindustrial bueno en el sector agrícola entonces como mencioné recibí una inversión de 22 millones de pesos por parte de los jurados y era el único proyecto donde había solo un solo un estudiante el segundo lugar felicitaciones Sofía y muchas gracias por tu testimonio el segundo lugar fue para el proyecto Saico Enlace Opsico Enlace que recibió una inversión de 27 millones 300 mil pesos y estuvo a cargo de los estudiantes Cristian Javier Álvarez Vaquero y Nicolás Erazo Benavides no sé si alguno de los dos estudiantes se encuentra Cristian Javier o Nicolás para que nos cuente su proyecto no están bueno y el primer lugar bueno este este proyecto era una plataforma de servicios de de psicología para ayudar a a las personas que en esta situación de de aislamiento y de pandemia necesitaran algún tipo de asesoría y entonces estaba concebido para que algunas personas pudieran recibir la asesoría y para emplear de alguna manera a personas que hubieran podido quedarse sin trabajo del área de psicología y el y el primer puesto fue para el proyecto llamado sou que recibe una inversión de 27 millones 500 mil pesos de los estudiantes Juan Pablo García Cerrato Miguel Ángel González Maecha y José Samuel Maecha Alarcón no sé no sé si alguno de los estudiantes se encuentra Juan Pablo García Cerrato Miguel Ángel González Maecha y José Samuel Maecha Alarcón no están bueno pues felicitaciones a a los a los ganadores entonces de los de los proyectos como les menciono en el en el marco del curso de de introducción a la ingeniería de sistemas invitamos a los proyectos a que hagan una propuesta para solucionar un problema relacionado con eh ciudades inteligentes la temática particular era reactivación económica en este caso y eh para terminar entonces también realizamos en el marco del curso de redes de computadores realizamos o motivamos a los estudiantes a que presenten una certificación que obtienen por pertenecer o por por presentar un examen eh de la academia Cisco aquí vale la pena mencionar que eh la escuela es una entidad certificadora eh de ahora me cargo este documento a ver si este sí ya si me cargo entonces la escuela es una es reconocido por Cisco como una entidad certificadora y los profesores que dictan las asignaturas del área también son eh certificados por Cisco eh o reconocidos por Cisco y pueden certificar el conocimiento de de los participantes entonces al terminar el curso de redes motivamos a que los estudiantes presenten la certificación el examen de certificación de de uno de los exámenes el que compete al curso de redes de computadores y en este caso pues presentan el certificado de introducción a redes y Cisco directamente los certifica por haber obtenido el puntaje necesario en en estas certificaciones entonces a quienes les entregamos en este momento la certificación Andrés Felipe Gualdrón Lindo a Eduard Giovanni Arias Rincón a Johan Sebastián Arias Amador a Juan Sebastián Frásica Galeano y a Juan Sebastián Gómez López no sé si alguno de los que mencioné nos cuenta en qué consiste el examen qué tan diferente es prepararse para la certificación haber hecho el curso no sé si alguno Johan tal vez que lo veo por ahí en la lista pues digamos los módulos son pues el curso es bastante bueno sin embargo en lo que le di falencias es que es mucha lectura y pues lo bueno es que tiene muchas evaluaciones durante los módulos entonces uno realiza un módulo antes de un quiz luego realiza el quiz luego realiza la evaluación de ese módulo y al final hay como un examen de preparación además hay como unos exámenes prácticos con Packet Tracer entonces son bastante parecidos a lo que es la clase con Claudia de redes de redes y pues el examen final es en inglés y pues es un poco técnico el lenguaje pero tampoco es cosa del otro mundo y pues tampoco es tan difícil es estudiar los exámenes que ya se presentaron del mismo curso y ya perfecto Johan muchas gracias no sé si alguien quiere hacer algún comentario final antes de antes de terminar voy a ir cerrando mientras si veo alguna mano levantada doy la doy la palabra de esta manera pues quiero cerrar la entrega de reconocimientos y diplomas que hacemos a los estudiantes de no solo ingeniería de sistemas porque los cursos que ofrecemos pueden ser tomados por estudiantes de otras carreras de otros programas y lo que pretendemos es siempre ir un paso más adelante ir más allá de lo que podemos hacer en el marco de una asignatura durante las semanas de clase las 16 semanas de clase pues hacemos lo que académicamente compete a cada uno de los cursos pero con el proyecto de innovación educativa basada en MOOC con los cursos cortos derivados de los semilleros y de los grupos de interés con las certificaciones que podemos hacer gracias a ser una entidad valga la pena la redundancia certificadora y con profesores certificados en este caso por Cisco en el ejercicio que hacemos en introducción a la ingeniería de sistemas donde premiamos los tres mejores proyectos y reconociendo a los instructores y a los monitores que nos acompañan lo que buscamos es fortalecer su perfil profesional ir un poco más allá como les decía hace un momento y siempre estar acompañándolos en la formación continua no es suficiente con lo que hacemos en clase siempre hay que estar buscando otro tipo de reconocimientos y certificaciones y estamos abiertos a cualquier comentario que nos puedan hacer en estas reuniones siempre los estudiantes nos dicen mire quisiéramos tener un MOOC o un curso o una certificación en una de estas temáticas y buscamos la manera de hacerlo si no hay comentarios pues les quiero agradecer a los profesores que nos que nos acompañan a los profesores que lideran y organizan este tipo de cursos y de iniciativas que permiten que los estudiantes puedan participar en los cursos y obtener las certificaciones correspondientes unas digamos que pagamos una anualidad como en Cisco lo que nos permite estar haciendo las certificaciones de manera constante y otras como las plataformas que usamos en los MOOC donde dependiendo el número de estudiantes que terminen pues pagamos la certificación correspondiente para cada uno de estos estudiantes si no hay comentarios mis más sinceras felicitaciones para todos los estudiantes monitores instructores que pues tienen su reconocimiento el día de hoy terminando la sesión entonces empiezo con el envío de los diplomas a sus correos electrónicos y pues nos veríamos en la próxima sesión de entrega de reconocimientos a estudiantes de ingeniería de sistemas y de otras carreras que nos acompañen en alguno de estos cursos muchas gracias a todos por habernos acompañado y hasta pronto si no hay comentarios gracias muchas gracias hasta luego gracias Gracias.